¿Te acuerdas de aquella foto de Karma Forcadell en la escalinata con todos los alcaldes independentistas haciendo el ridículo con el bastón de mando para luego envainárselo con el bastón y con todo lo demás? Han pasado seis años y se confirma que tras el sumario, tras la sentencia y condena del Supremo, tras los indultos, por supuesto, con la huida de Puigdemont metido en el maletero y con la amnistía que está a puntito de llegar, se confirma que todos se van a ir de rositas y todavía, ojo, habrá que pagarles con tus impuestos y los míos las fianzas. Y lo que es peor, no es que se vayan de rositas, lo peor es que otorne Arema Fé. Hoy el propio Puigdemont, desde el palacete Waterloo, que por supuesto le pagamos todos también, ha tuiteado algo así como no renunciamos a nada. Y lo dice mientras gobierna hasta su propia amnistía con Pedro Sánchez. No tenemos remedio.